hola amigos bienvenidos a otro capítulo de mister robot o el día de hoy donde estamos y una de las cosas que vimos hoy es la utilidad del gps que es un gps es una especie de mapa que te indica dónde ir pero exactamente y todo lo que hay detrás del gps es un sistema robótico lo creamos o no entonces vamos a ver cómo funciona un gps listo listo vamos a la siguiente nota el gps o global positioning system es una red de satélites que permite determinar dónde se encuentra un objeto determinado en un momento específico nos sirve mucho para navegar en nuestro automóvil para saber cómo ubicarnos en nuestra ciudad a una ciudad desconocida como en el caso de nosotros que estamos de viaje básicamente funciona haciendo una triangulación de señales de diferentes satélites expliquemos un poco mejor esto sistemas satelitales como el navstar americano lo que hacen es enviar una señal de sus diferentes satélites a un receptor este receptor pues en nuestro automóvil o nuestro celular depende de dónde se intersecten dichas señales es donde está nuestra ubicación caso de que la señal sólo llegue dos satélites puede haber más de un punto de intersección ahí se elimina el punto que no está en la tierra todo con un tiempo específico dado por satélite y el receptor esto hace posible que aplicaciones como waze que son bastante usadas por los usuarios de teléfonos inteligentes actualmente nos puedan dar reportes en tiempo real de incidentes de tránsito para saber cómo llegamos a nuestro destino esto es cómo funciona un gps a que me está todo bueno emma aprendiste bastante el día bueno espero que hayan aprendido con qué es un gps y cómo funciona esto fue mister robot o robótica para mentes inquietas